La 6 La Y Ella le va al de buscar su lío Ella hizo planes conmigo Al llover te caló frío Mira cuando estoy contigo Ella se va, se va conmigo Juro que 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 se va, se va conmigo No le importa nada, se va Se va conmigo sin miedo a fallar No le importa nada, se va Porque su anhelo es que la ponga suda Échale mami que yo sé que tú quieres bailar Loco por tocarte porque sé que a ti te va a gustar Échale mami que yo sé que tú quieres bailar Ella se luce cuando me ve Ella se luce cuando me ve Besándome la bebé y yo la pongo a sudar Ella se pone mal Ella se pone mal Ella me pilla y me dice que va Cuando a mí me toca a mí me vuelve loca No le importa nada, se va Se va conmigo sin miedo a fallar Ella no falla No le importa nada, se va Porque su anhelo es que la ponga suda Yo como pa, hoy, 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 hoy se me da Ella conmigo se va Sin preguntarme dijo que sí va Eso fue sin gastar saliva Le voy a enseñar cómo se le da Le voy a quitar toda la soledad Le voy a dejar la noche le va Fue una mamá, fue una quiñama Como piraña, le metí caña Le hice mi toña, con la mente daña Con la vista en baña, con la champaña Ella se va No falla, no falla Ella le va, le busca su lío Ella hizo planes conmigo Al lloverte calofrío Mira cuando estoy contigo Ella se va, se va conmigo Juro que 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 se va, se va conmigo No le importa nada, se va También es cámara Se va conmigo sin miedo a fallar En el Porsche En el Porsche No le importa nada, se va Porque su anhelo es que la ponga en su lado Oye, yo como pa' Ando con mi equipo Rompiendo equipo Eso así Sí La comida está ready Dile a los nenes que entren a comer, por favor Donkey no, buchy no, jayco feral Oye, el río roto Black Bell International Arroyo Head Music Entrando al juego Mi hermano está en mi Está buscando que te lastime Tu ma, 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 tu ma, 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 tu ma Toma 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 Gracias.